Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí probaremos unos shaders que instalé para el Minecraft de celular. Aquí, miren. Instale los mods. Miren, aquí están las sombras, un nuevo mod. No mod, sino un shader. Ok, para mi celular es muy lento porque... porque sí, pues... Es muy lento, pero tengo otro shader que lo hace más lento y obviamente las gráficas son mejores. Son mejores sombras y que también es más lento. Ok, miren. Vamos a mirar. Miren el cielo, el agua, las hojas. Aquí está la sombra de esta casa. El sol viene a estar redondo. Ok, miren. Ok, ya hay Minecraft. Estoy suscrito a Minecraft. Colocamos la cama. Ok, miren. Ahí está la sombra. Aquí miren. El sol le da. XD. Ok. Ahí lo tienen. Sombras. Vamos a ir a ver cómo son las plantas. Ok, miren. ¿Puede ser así? No, no, no sé. Ok. Estas plantas no se mueven. Ojalá. Otro shader que tengo sí se mueven. Las plantas. Aquí las hierbas se deberían mover. Aquí se mueven. Lento. Pixelado. Pero se mueve. Y aquí también las hojas de los árboles se mueven. Las sombras. Bien bonito. Sí. Lo que más me gusta es que las hojas se mueven. Ok. Vamos a la clasera. A parte mejor. Ok. Miren el agua, miren. Tiene estos reflejos. No del personaje, pero sí del cielo. Ok. Aquí está este video. Y espero que compartan para tener las vistas. Y que tengamos ahí más audiencia. Para que seamos más. Ok. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y mientras yo me muero. Chao. Chao.